El fiscal Díaz Verón destacó que en los últimos años existió un trabajo mancomunado entre varias instituciones públicas. Sin embargo, el reto continúa por sobre todo por la escasa percepción de seguridad en la ciudadanía. Creo que el país necesita de tranquilidad y no solamente el gobierno de Horacio Cártez, sino que de todos los organismos y de todos los poderes del Estado, para nosotros es un deber por cumplir el tema del EPP. Definitivamente que si queremos tener tranquilidad, si queremos que nuestros hijos piensen en días mayores, si realmente consideramos paraguayos igualmente a los del norte, el primer compromiso, el primer deber que tenemos es erradicar esta banda criminal para a partir de ahí y al mismo tiempo pelear contra otros delitos que afectan a la convivencia ciudadana. Durante una entrevista concedida a ABC Televisión, el fiscal general del Estado también se refirió a las denuncias por casos de corrupción realizadas poco antes de las elecciones generales de abril. El tiempo de la justicia no es el tiempo de los que realizan la actividad política. En ese sentido, una vez que la maquinaria de la justicia empieza a moverse, definitivamente nosotros tenemos plazos que cumplir. Y bueno, la recomendación dada a los agentes fiscales es la de tolerancia cero, transparencia total en nuestras actividades y un no rotundo a la impunidad.